Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Founir. Este es un espacio en el cual te voy a compartir algunos tips de liderazgo que te pueden servir. Algunas personas creen que la capacidad de liderazgo se mide a través del nivel de eficiencia que tenga la persona. Otros, no obstante, piensan de que la capacidad de liderazgo se evidencia conforme a cuán capaz es el líder de superar sus obstáculos. Bien, esto es un pasaje de un libro que habla acerca de los 21 minutos clave del día de un líder y puntualmente menciona de que todo líder tiene obstáculos en su vida. De hecho, nadie nace sin él. Obviamente no desaparecen en el tiempo y al contrario, la clave es saber qué vamos a hacer con esos obstáculos. Ahora, se cita el ejemplo de dos líderes connotados en la historia, en este caso Cristian. Un líder es Saúl y el otro es David. Vamos a comparar a ambos para ver cómo realmente se puede superar estos obstáculos. En el caso del liderazgo de Saúl, Saúl recibió la unción de Dios. Tenía todo, todo el potencial para convertirse en un gran líder, desde la apariencia hasta la capacidad, absolutamente todo. Exteriormente no tenía esos obstáculos, pero sí quedaban esos obstáculos que él tenía muy dentro. ¿Cuáles eran? Vamos a enlistarlos. 1. Miedo. Cuando comenzó su reinado, puntualmente se escondió. No tuvo esa capacidad para enfrentar a su rival inicial, Goliat. 2. Impaciencia. Se negó a esperar a Samuel y tuvo el atrevimiento hacia Dios de ofrecer con sus manos el holocausto que debía ser presentado exclusivamente por un sacerdote. 3. Un punto tercero habla acerca del rechazo. Cuando el profeta Samuel le dijo que había sido desechado como rey, Saúl siguió como si nada hubiese pasado. No le importó. 4. Impulsividad. En forma imprudente e irreflexiva hizo juramento que casi le costó la vida de su hijo Jonathan. 5. Fraude. Usó a su hija Mical como un elemento de soborno al ofrecerle a David como esposa si vencía a los filisteos. Pero en realidad lo que él buscaba era de que David muriese en esa batalla. Cosa que no pasó. El siguiente punto son los celos. Saúl, pese a que era un líder nato, se puso furioso cuando el pueblo lo comparó con David. De allí que en adelante sus ojos se volvieron celosos, llenos de coraje y envidia en contra de ese hombre a quien llegó a considerar su enemigo. Y el último punto sería el enojo. Porque más de una vez, más de él quiso acabar con la vida de David. Con su lanza mientras él tocaba el arpa. Entonces, ¿cuál es el punto acá importante? Tomando en cuenta que Saúl jamás logró superar esas barreras, esos obstáculos que tenía para su liderazgo, pues simplemente Dios le quitó ese respaldo que tenía y lo sacó del trono de Israel. Ahora veamos qué pasó con David. David como líder también tuvo varios obstáculos en su vida. El primero fue su familia. Dios de un inicio, su padre lo había despreciado y lo pasó por alto cuando el profeta Samuel fue a buscar a uno de los elegidos por Dios. Dos, su líder. Saúl, siendo el rey, lo trató continuamente como una persona a quien despreciaba. Es decir, trató de impedir su liderazgo. Tres, su trasfondo. Saúl provenía de una familia denominada buena y poderosa. En cambio, David era de una familia con escasos recursos porque finalmente se dedicaba al pastoreo. Se describe que como hijo de Isaí de Belén, hombre sin linaje elevado y sin una poderosa posición, David tampoco tenía una potencial carrera para ser un gran líder. Y además de eso, era el octavo y menor de la familia. Cuatro, su juventud e inexperiencia. Cuando David fue ungido por Samuel, él era solamente un muchacho y no tenía otra experiencia sino la de cuidar ovejas. No obstante, tenía un valor diferenciador. Él tenía la valentía otorgada por Dios mismo y es por eso que se enfrentó al inmenso golead a quien venció. ¿Qué quiere decir con esto toda esta comparación? En el caso de David, él logró mucho porque toda su vida y todo el tiempo en su vida se dedicó a superar esos obstáculos. Cosa que no pasó con Saúl. De pronto el que corría con menos ventaja hizo más y batalló cada día más. La pregunta con la que termino es, ¿qué obstáculos tienes hoy tú en tu vida para ser el líder que deseas ser?